Y hoy día estamos aquí, reafirmando el compromiso de ocuparnos, que los delincuentes estén donde tienen que estar y que la gente pueda transitar tranquilamente y libremente en su ciudad, como corresponde. Por eso es que hemos incorporado mayor cantidad de efectivos policiales, mayor cantidad de aparatología necesaria para brindar mayor seguridad, a partir de la semana que viene van a estar estas 30 cámaras de seguridad que se van a incorporar a las que el gobierno provincial ya puso, van a estar 20 domos que son importantísimos también para incorporar en la seguridad y 6 lectores de patentes, independientemente también del trabajo en conjunto con la Gendarmería y nuestra querida, querida institución provincial. Gracias, gracias a la policía, gracias por cuidarnos, gracias por estar siempre en los momentos difíciles acompañando a los salteños. Aquellos delincuentes que pretenden que en esta ciudad se pueda hacer lo que quieran, no van a contar con el acompañamiento de nadie, ni de la justicia, ni del Poder Ejecutivo Provincial, ni del Poder Ejecutivo Nacional, ni de la policía, ni de la gente. Orán merece ser una ciudad segura, Orán tiene que ser una ciudad segura y nosotros venimos a garantizar que esto así sea. Sabemos de la preocupación de ustedes, que es la nuestra, que es la de todos los salteños, pero también sabemos del enorme potencial que tiene el Departamento de San Ramón de la Nueva Orán y es por eso que desde el Ministerio de Seguridad no nos desentendemos un minuto y atendemos a la problemática de ustedes de la manera que entendemos que corresponde lo hagamos, con un criterio que apunte básicamente a la prevención del delito y básicamente capacitando a las fuerzas policiales de la provincia en los nuevos desafíos que los tiempos modernos nos exigen y nos llaman a cubrir. Decirles de que Orán tiene que seguir siendo lo que ha sido siempre, un polo productivo de la provincia y que cuentan con la asistencia de un gobierno que está dispuesto a brindar todo cuanto esté a nuestro alcance para que ustedes se sientan y vivan en una ciudad segura. Gracias. 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 Gracias.